Bueno, seguimos aquí con el reto, Chai Games Cup, y en esta ocasión vamos a enfrentarnos, no, me voy a enfrentar a Tidus Granger, bueno, él me va a retar a mí, más bien, bueno, vamos a ver, tiene un equipo consistente, bastante físico, empieza con Tiranitar, lo cual le da ventaja, él se vio doler, más o menos, que yo empezaría con este. Quiero pensar, no sé, pero bueno, ha empezado con ventaja ya, Tiranitar ha sido capaz de liquidar a mi dragón sin recibir daño, pero bueno, mi intención era poner las pruebas tóxicas, como hago casi siempre con este Pokémon. Acaba de resistir esa demolición, Tiranitar, a pesar de que Brick Break, demolición, hace el super efectivo contra tipo roca y contra tipo siniestro, y bueno, vamos a ver, porque... Esa tampa roca me va a dar problemas probablemente, si acaba de resistir perfectamente ese Brick Break, vamos a ver... Mateo, aquí hay rayo lleno, vale, y me deja uno de vida, sin embargo no soy capaz de liquidarlo con Garra Dragón, efectúa un cambio, cambia a Tiranitar, quiere activar su habilidad para derribar a mi Haxorus, y lo hizo bastante bien, la verdad, acaba de hacer una estrategia muy buena, saca de librar a mi Haxorus sin necesidad de atacar, solo con la habilidad de Tiranitar. Vamos a ver, ehm... Vuelve con Shiggy, yo vuelvo con Dragonite, esa tampa roca es bastante molesta, la verdad, y ha hecho que Dragonite caiga de un solo golpe con Rayo Hielo, tenía fe en que su habilidad me salvaría, pero era muy difícil, Rayo Hielo es doblemente efectivo contra Dragonite, tipo Dragón Volador. Y bueno, vamos a seguir con Hidreigon, que bueno, la verdad es que lo tengo complicado ahora, eh... Me tienen un punto, a ver, aún me queda antes Pokémon, pero me tienen un punto ahí que, mmm... No, no voy nada bien. Pulso Dragón, líquida, Sieglis, tal y como me imaginaba, pero... No las tengo todas conmigo en este combate. Vamos a ver con quién sigue, puede, puede seguir con... Metagross. Una lección... curiosa. No sé si se imagina que tengo un ataque de tipo fuego. No sé si se habrá imaginado, a ver, llamará líquida a Metagross, fácilmente. Pero bueno, a ver, eh... Garchomp, puede ser el que saque ahora. Sí, me lo imaginaba, va a aprovechar, creo que es más rápido su Garchomp que mi Dragón. Vamos a ver... Buah, enfado, líquida fácilmente a Hidreigon. Y bueno, aquí... Flygon o Salamence. No con Salamence. Es muy difícil, creo que va a ser más rápido el que yo. Probablemente Garchomp es más rápido y lo es. Y aunque encima la banda Focus no... No... No me libra por la tampa. La tampa rocas hizo que la banda Focus no se activara. Y bueno, la verdad, tengo que confiar en la confusión. Ah, no. Cambia a X-Lash. Y no tengo ningún ataque que pueda... Bueno, sí, tengo... Tengo terremoto para ir a por a X-Lash. Pero... Eh... Tengo un problema. Y es que en su forma defensiva, a X-Lash... Tiene un gran poder de... De defensa. Y cuando se ponga en su modo ofensivo, va a destrozar. Ya saca Magneton. Eh... Tiene el... Globito. El... El objeto este equipado del globo. Para evitar los ataques de tipo tierra. Y ha evitado, eh... Pues mi... Terremoto. Y ahora no tengo ataques para defenderme de Magneton. Así que... Giden Power, hielo. Y Tidus se lleva la victoria. Ha hecho un buen... Ha hecho un buen combate. Ha sido superior a mí. Eh... Mmm... La verdad, me sorprendió bastante que sacara Metagross en aquel momento. Contra Idreigon. Fue quizá lo más significativo de este combate. Eh... Por lo demás... Me ha... Me ha superado. Lo ha hecho bastante bien. Y probable... Y... Bueno... Probablemente no. Eh... El próximo día se enfrentará a otro de mis... De mis equipos. De mis... Entrenadores. Entre comillas. Bueno. Enhorabuena a Tidus. Y nos enfrentaremos de nuevo. Bueno. Estamos aquí preparados para otro combate. De hoy. De... La Chai Games Cup. Y... Eh... En esta ocasión me voy a enfrentar a Manosangre. Otro de los participantes en este... En este eventillo que tengo montado. Y bueno. Veo que tengo un equipo... Equilibrado. Más o menos. Mmm... Quizá le veo... Le veo lagunas... Eh... En... En algún tipo. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Porque a lo mejor... Eh... A lo mejor... Tiene planeado algo. Saca un abomas de nombre. La hermana. Bueno. Cuidado. Cuidado con los motes. En fin. Vamos a ver. Tengo puño fuego. Para golpearle. Vamos a ver. Si él... A lo mejor tiene ice shawl. Para atacarme con prioridad. A la vez que... Me hace doble daño. Con... Mi tipo dragón. Tipo volador. Vamos a ver que tienes pensado. Manosangre. Vamos a ver que tienes pensado. Algo tienes preparado. Yo creo. A ver. Fire punch. No. No, no tienes... A lo mejor no se espera mi... Puño fuego. Que lo liquidaría de un golpe. Pero bueno. Empiezo... Yo empiezo bastante bien. Para manosangre. Esto es una putada. Y bueno. Aquí me saca la... La prima. Un lucario. Vaya... Vaya nombres. Manosangre. Vaya nombres. Oh. Me... Acabo de atacar con... Acaba de atacar antes que lucario. No esperaba que mi dragón ahí fuera más rápido. Sobrevivió al primer envite. Pero... Después él usó psíquico. Y yo lo tumbé con... Con... Con otro... ¿Cómo? Ah no. Cayó por... Cayó por la granizada. Vaya por dios. Vale, vale. Pues... Ha perdido dos Pokémon muy rápido. Vamos a ver. Me saca Venus. Que elección extraña. Por parte de manosangre. Y que se llama la mamá. Me está sacando aquí a toda la familia. Eh... Eh... Anteriormente he usado Trenadoras. Vale. Con Trenadoras que he recuperado un poco de vida y desgastarme a mí. Quizá es por eso que me sacó a... A... A Venus. Y me saca la abuela. Me saca la abuela. Joder. Esto es acojonante. La verdad... No sé si el combate de manosangre sea el más técnico. Pero está siendo el más gracioso por ahora. Los malditos botes. Qué bueno. Bueno. Vamos a ver. Eh... Vale. Con Rayo Hielo me fulmina. Podía haber efectuado un cambio. Pero... No lo veo necesario. Creo que Dragonite ha hecho ya... Bastante bien su trabajo. Tenía que... Ya más o menos me imaginaba que Blastix tendría Rayo Hielo. Y bueno. Vamos a ir con mi siguiente elección. Que va a ser... Eh... Dragalgue. Mi Pokémon... Dragón Veneno. Especializado en... En la defensa. Lo he hecho de forma que sea resistente. Y vamos a meterle... Vamos a ver cómo reacciona esto... Manosangre. Le voy a meter las púas tóxicas. Aquí está Hidrobomba. Ahí van más púas tóxicas. Vale. Y posteriormente... Él usa Rayo Hielo otra vez. Eh... Yo uso... Eh... Bomba Lodo. Se acaba de envenenar. Bueno. La verdad es que... Creo que esto... Está casi hecho. Este combate... Lo tengo en mi mano. Más o menos. Lo tengo dominado. He conseguido poner mis dos... Pares de... De púas tóxicas. Así que ahora... Cada vez que saco un Pokémon... Va a seguir gravemente envenenado. A pelear. Bueno. Ahora me quita Blastix de encima. Un peligro potencial. Debido a que tiene ataques de tipo Hielo. Y vamos a ver con qué sale ahora. Sale con Umbreon. El Tito. El Tito. El de Sevilla City. Un... Eh... Eh... Pokémon de tipo Siniestro. Vamos a protegernos. Ataca con... Pulso Umbrío. Uh... Es extraño ver a un Umbreon ofensivo. Pero bueno. Los hay, eh. Realmente los hay. Aunque... No es lo que me imaginaba. O sea... En ese sentido sí que me ha sorprendido. Vale o sangre. Eh... Aparte con los motes. Que me estoy partiendo de risa aquí. Es buenísimo. Me va a engañar la familia. Y bueno. Eh... Con protección. Poco a poco lo estoy minando. Vamos a ver. No creo que me lo cargue de un golpe. Probablemente va a debilitar a Dragalde. Sí. Lo ha hecho. Pero bueno. Ha quedado ya... Umbreon. Que probablemente caerá en el siguiente turno. Y ya saco a Flygon. Que confío que Flygon termine esto. Teniendo en cuenta que Umbreon está casi fuera de combate. Ya lo está. Y su último Pokémon es Magwild. Un Pokémon de tipo acero. Que no tiene... No tiene... Prácticamente nada que hacer. Contra mis Pokémon de tipo tierra. Como contra mi... Mi terremoto. El ataque que voy a usar. Y que bueno. De nombre el papá. Bueno pues. Aquí hemos enfrentado a toda una familia de Pokémon. Comenzando por la abuela. Y terminado por la... Por el papá. Y bueno. Pues... No hay mucho que decir. Este combate. Ha acabado bastante rápido. Pero bueno. Habrá que ver si mano sangre viene preparado. Para una revancha. La posibilidad que me enfrente. Muchas gracias. Por ver esto. Bueno. Aquí estamos con otro reto. De la Chai Games Cup. Y... Nos vamos a enfrentar a... Al oráculo de... De... PokeTwitter. En cuestión de... Del anime. Que es... Mr. Pokechip. Eh... Iba a salir con Forre 3. La verdad es que no... Ya me... Me imagino que iba a salir con Forre 3. Y sin embargo. Yo he sacado una elección que no es la más acertada. O sea. Ya empiezo con el pie izquierdo. Y bueno. Yo saco púas tóxicas. Y él... Eh... Eh... Jolín. Eh... Eh... Tamparrocas. Y bueno. Él acaba de quitar mis púas tóxicas. Con su... Puñetero... Giro rápido. La verdad es que a mí me acaba de fastidiar. Voy a efectuar un cambio. Usa girobola. Y a ver. Él creo que se huele que voy a usar puño fuego. O sea. Él... Él se... Él... Estoy casi seguro de que se lo huele. Ya que he cambiado a propósito para eso. Sabiendo que hay tamparrocas. Así que vamos a jugar con un poco de... Vamos a jugar con un poco de petición. Vamos a ver a quién mete él. Yo creo que va a cambiar de Pokémon. Vamos a ver. A ver si se come... A ver si se come mi farol. Lo que pasa es que... Probablemente el cambio que haga tampoco se note demasiado. O sea... Probablemente... A ver. Puede que saca Chandelure. O ha roto en lavadora. Chandelure. Vale. Eh... Pues le voy a quitar el globito. Vale. Globo fuera. Ya no... Ya no... Tiene el globo. Pero bueno, da igual. No le... No me iba a hacer falta atacarlo con Terremoto. Lo ataco con Garra Dragón y ya está. Bueno, aquí saca Cloister. Pokémon de tipo... Agua Hielo. Vamos a ver. Eh... He visto a Cloister en OU. Hace mucho tiempo que no juego competitivo. Y bueno... De aquella Cloister no estaba en OU. De hecho era... Lo usaba muy poquito. Pero ahora está en OU. Me pregunto por qué. Probablemente me lo demuestren en este vídeo. A ver... Shell Smash. Vale. Ya sé por qué es OU. Mierda. 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 Creo que me lo va a liar. Creo que me va a liar. Me va a liar y bastante además. Me va a liar muchísimo con este Cloister. Porque ahora es más rápido que yo. Uff. Uff. Bueno, aquí tenemos por qué Cloister eso está en OU. Y me va... Y me va... Me va a dar por culo, eh. Me va a dar mucho por el culo. Pero... Porque... Con ese aumento que se acaba de llevar. Tiene menos defensas. Eso sí. Pero... A cambio... Ha doblado su velocidad. Su ataque. Y su ataque especial. Con... Con ese movimiento. Se ha busteado a morir. O sea, es que... Da igual que se haya reducido la... Sobre todo la defensa física. Da igual que se reduzca. Porque defensa física a Cloister le sobra. Uff. 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 Me acabas de liar. Cuando veas este vídeo... Porque chivo... Bueno... Ya no hace falta que veas el vídeo. Probablemente te van a... Te van a... 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 Ay... Que me quedo... Me quedo atorado. Porque estoy pensando mientras hablo. Eh... Te van a... Te van a pitar los oídos de todas las increpaciones que te voy a meter. Eh... Bueno... No. Creo que me va... Me va a destrozar. O sea, creo que va a ser un 6-1. Porque... No tengo ningún... No tengo ninguna defensa contra este Cloister en este momento. Y... Salamence, que es el único que podía meterle mano usando la Focus Sash. No puede... No puede sobrevivir a él. Debido a que... La Trampa Rocas quita mi Focus Sash. Mmm... Esto va a ser una victoria para Pokéchip. Y va a ser una victoria rápida. Va a ser la victoria más... Más fácil que me van a endosar. En este reto. Por ahora. Aún quedan muchos días de... De reto. Pero... Esta... Va a ser una de las derrotas que más me va a doler. Pero bueno. Es así. A ver. Doler. Eh... A mi lo que me gusta es que los combates sean igualados. Sean... Emocionantes. Este va a ser un poco emocionante. Porque... Eh... Ese... Ese movimiento ha... Desequilibrado el combate decisivamente. Que no estoy diciendo que sea ilegal. O sea. Cuando digo desequilibrar me refiero... Eh... En el... En el buen sentido. O sea. Me ha... Superado estratégicamente. Pero totalmente. Ya desde el principio sacando a Forre 3. Entonces... Que ha sido... Eso quizá ha sido más fallo mío por mala predicción. Sacar a... A mi dragón veneno contra Forre 3. No tiene nada que hacer. Y más sabiendo que probablemente tendría giro rápido. Ahí se quita mi Flygon de encima y solo me queda hidreigo. Por respeto no me rindo. Pero en esto... En estos casos en competitivo muchas veces ya... Esto sería para rendirse. Pero bueno. Yo no me voy a rendir nunca. Aunque sepa que voy a perder. Y bueno. Aquí está la derrota mía. Gran victoria de Pokechip. Empezando muy bien este reto. Y bueno. Pues... Con esto... Cerramos el vídeo. Eh... Felicitamos al ganador. Y... Estaré a la espera de... Nuevos desafíos. De los participantes restantes en este evento. Muchas gracias por participar compañeros. Bueno. Y aquí estamos en otro combate de... La Chai Games Cup. Y nos enfrentamos a... NPC Pokémon. Vemos la variedad de su... Team. Ambipon. Dusnuar. Gliscor. Hornscrow. Eh... Kevki y... Volcar... Bueno. Volcarone y Kevki. Si seguimos el orden que estaba... En el que estaba leyendo. Y bueno. Yo voy a empezar... Como casi siempre. Con mi... Bonito dragón Anoyer. Dragalje. Y él empieza con Ambipon. Va a empezar con Fake Out. Probablemente. Bueno. Mejor. Me sorprende. Bueno. No voy a aplicar predicción por ahora. Voy a seguir el plan original. Que es Toxic Spikes. Como siempre. Vamos a ver. El próximo... Si. Es que yo creo que va a empezar con Fake Out. Va a empezar con Sorpresa. Va a intentar provocarme flinch. O sea. Retroceso. Y después. Pues intentar. Con su habilidad. Tecnicition. Eh... Hacer que sus ataques débiles se vuelvan ataques fuertes. Ahí está. Empieza con Fake Out. La verdad es que no... No sé muy bien porque no he usado protección. La verdad es que ya me lo veía venir. Pero bueno. Eh... Son casi las once de la noche. No estoy para pensar mucho. Doble hit. Mmm... Lo tiene ahí un poquito jorobado. Ya le he puesto las... Las púas tóxicas para... Para fastidiarlo. Y ahora vamos a ver con qué sigue. Voy a protegerme. Voy a intentar que el Lodo Negro... Recupere un poco mi vida. Y me permita poner una segunda... Una segunda oleada de... De púas tóxicas. A ver. Ahí viene con Acrobatics. Mmm... No me pudo dar. Así que... Estoy a salvo. Vamos ahí. Le ponemos la segunda... Línea de Spikes. Oh... Y... Y pusimos la segunda línea... Línea de Spikes. Porque su doble golpe ha fallado. Cosa con la que no contaba. Y he tenido bastante suerte. Pues esto puede ser importante. Porque... Ahora me da a mí la oportunidad de protegerme una vez más. Y su doble hit va a fallar otra vez. Evidentemente. Y... Puede darme a mí la oportunidad de atacarle. De ir con... Sluge Bomb. O Dragon Pulse. Voy a ir con Sluge Bomb. Bomba Lodo. Eh... Tiene Life Orb. Este... Ambi Bomb. Va y usa Acrobatics. No consigue liquidarme. Pues voy a tener yo la opción de... De vencerlo a él. Me voy a proteger. A ver qué hace. Doble hit falla. Y... Ahí está. Perfecto. Pues... Ambi. Por fuera. Eh... Bastante sorprendente. El hecho de que... Haya sobrevivido con... Con... Dragalge. Dragalge. Y... A ver. Quien saca ahora. Dusnuar. Gliscor. Honscrow. Volcarona. Vendrá con Dusnuar. Quizá. Ahí está. Vale. Bueno. La predicción no la estoy llevando nada mal. No sé quién atacará primero porque ambos contenientes son lentos. Quizá ataque el primero. A ver. Yo voy a intentar golpearlo con... Dragon Pulse. A ver. Él ya está intoxicado. Así que ya la... La molestia la tiene. Pero bueno. A ver. Mmm... No sé qué va a hacer. No sé sinceramente qué va a hacer. ¡Oh! Ice Beam. ¡Oh! Un Dusnuar con ataque especial. ¡Uh! Esto me... Esto me pilla un poco por sorpresa. Me sorprende un poco. No sé si lo va a hacer mixto o atacante especial. Yo creo que va a ser mixto. Probablemente. Si lo hace especial. Me sorprende a todos los efectos. Porque casi todos los Dusnuar que me encuentro. Son Annoyer o son físicos. A ver. Eh... Centrémonos. Que puedo sacarle ahora para contrarrestarlo. Teniendo en cuenta que tiene rayo hielo. Puede vencer a la mayoría de mis Pokémon. Así que... Creo que... Tengo dos opciones. Una es Dragonite. Con su habilidad puede resistir. Haxolus. Porque solo es débil contra hielo. O Salamence porque tengo la Focus Ash. Mmm... 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 Voy a sacar a Salamence. Voy a confiar en la Focus Ash. Eh... Vamos a ir con... Eh... Con Dragon Cloud. O sea, con Garra Dragon. Y confiemos en que la Focus Ash se active. Cosa que probablemente sea así. Y que no se active en la congelación. Bueno... Vamos a ver... Eh... Ahí está. Vale. Ice Beam. ¡Oh! Pues ha resistido mucho mejor que esperaba. Bueno, entonces... Ahora vamos a ver... Con qué... Con qué nos sorprende... NPC. Shadow Snake. Vale. Entonces es un... Es atacante mixto este Dusnoir. Pero bueno. Eh... Salamence ha conseguido resistir. Y las púas tóxicas hacen el resto. Eh... Vamos a ver con qué sigue. Probablemente... Me huelo a Kefkin. Ojo que sí. Ha visto Pokémon de tipo Hada. Eh... Vamos a ver. Voy a atacarlo con Earthquake. Con Terremoto. Veo que no tiene ninguna habilidad de levitar. O que evite ataques de tipo Tierra. Entonces voy a usar Terremoto sin... Sin preocupación. Eh... Kefki... Si es que no... Le quito un solo un 62%. Fallplay... Debilidad Salamence. Pero bueno. Estamos dos a dos ahora mismo. Vamos a ver. Está igualada la cosa. Voy a ir con Flygon. Eh... Creo... Si. El tipo Acero... Puede superar a... A... Al tipo... O sea. Puede ser superado por el tipo Tierra. El cual... Es Flygon. Ataca por Stab. Zan... Uh. Onda Trueno. Uy. Ahí acaba de meter la pata NPC. Creo que... Una de dos. Os equivoco de botón. Os olvidó de que Flygon es tipo Tierra. Yo opto por lo primero. Que se vio de equivocar. Eh... Vosotros tomáoslo con calma. Participantes. No hay prisa por... Eh... Hacer los combates. Podéis pensar en las jugadas. Podéis darle al botón despacito. Porque a mí esto me huele a error de botón. Y... Uff. Esto le puede costar muy, muy caro a NPC. A mí me pone fail. Y la verdad es que sí es un fail. Importante. Porque... Eh... Kefkin tenía... Podía eliminar a mi Flygon. Con un ataque de tipo Hada. O por lo menos debilitarlo. ¿Ves? Y ahora... Eh... Ha sobrevivido Flygon a ese ataque. Pero... No, no. Es que lo tiene muy difícil ahora. Porque vale. Ah, va a debilitar a mi Flygon. Va a debilitarlo. Seguro va a usar otra vez Sucker Punch. Podría cambiar de Pokémon. Pero no lo voy a hacer. Eh... Aumento 1,5 su ataque. Vale. Voy a ir con Haxorus. Voy a ir con Haxorus. Podría usar Hidreigon. Y evitar así que Sucker Punch. Me haga mucho daño. Pero... Yo creo que con Haxorus... Eh... Puedo vencer a Honchukor perfectamente. Ya que... Haxorus contra los otros dos Pokémon que le quedan. No... No tiene mucho más de ganar. A ver... Puedo ganarle a Volcarona perfectamente con Haxorus. Pero yo creo que Hidreigon puede con los dos Pokémon restantes el solo. Mmm... Es mi sensación. La verdad es que el error de Sondatero me parece decisivo en este momento. Vemos ahí... Garra Dragón. Supera perfectamente a... A Honchkrow. Y ahora va a venir con... Probablemente va a venir con Glyscore. Ya que Haxorus es atacante físico. Y Glyscore tiene muy buenas defensas físicas. Entonces... Sería una buena... Sería una buena... Un buen... Un... Ahí está. Glyscore está ahí como esperaba. No voy a hacer cambio porque... Voy a aprovechar el bonus de ataque y velocidad que tengo. Ya que... Antes... Cuando estaba usando Sacker Punch. Ya me imaginé que seguiría usándolo. Y yo... Aproveché para usar Dragon Dance y aumentar mi ataque. Mmm... Hidreigon o Dragonite. Podría usar a Dragonite para desgastar a Glyscore. Y después terminar con Hidreigon con los otros dos Pokémon. Pero no lo voy a hacer. Voy a usar a Hidreigon directamente. Y... Voy a usar... Eh... Vamos a ver... Tengo Dragon Pulse o Dragon... Dragon Pulse o Dark Pulse. Voy a usar Dragon Pulse. Y... Vamos a ver... Probablemente me ataque con Glyscore. Quiero esperarme eso. Y... Ah, no. Pues hace un cambio. Cambia a Volcarona. Pero... Es que Hidreigon lo va a superar por velocidad. Fijo. Salvo que sea Scarfer. Cosa que lo dudo. Mmm... No va a ser Scarfer. No. Ni de coña. Hidreigon es mucho más rápido. Dragon Pulse lo liquida. Y solo le queda a Glyscore. Que está completamente vendido ante Hidreigon. Y esta va a ser mi victoria. Probablemente. Voy con Dragon Pulse. Y esto probablemente se va a acabar. Sí. 50% de vida. Quiero la mitad. Con Life Orb. Aumento mucho el poder de ataque de... De Hidreigon. Y bueno. Esto se ha terminado. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y participar en el reto. Nos vemos mañana, compañeros.